Varios de los autos más vendidos en México son altamente inseguros. Un choque a solo 64 kilómetros por hora puede representar la muerte para ti y tu familia. Exportamos coches seguros, pero en muchos modelos que se venden aquí, los fabricantes no instalan los sistemas básicos de seguridad porque las normas no se los exigen. La seguridad de tu auto marca la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Qué tan seguro es tu auto? Infórmate. Infórmate.